No hay conspiración en nada, quédense en casa, relajados y tratemos de pasar la cuarentena de la mejor manera posible. Así es, así es, Marcelo. Vamos con una comunicación, una videollamada que tenemos con Elizabeth Boca, presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Carlos Paz, para ver cuál es la situación que están atravesando ellos, que sabemos que es uno de los más afectados. Exactamente. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Elin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, amiga, a la vez que lograron la asociación, que armaron todo, que la lucha venía bastante bien, nos agarra el coronavirus. Así es. Bueno, son esas vicisitudes de la vida, ¿no? Sí. Es como que hay que estar todo el tiempo alerta, forma parte de la realidad que vivimos y nosotros no estamos exentos. Tal cual. Bueno, me imagino la situación de todos, de todos los asociados, de todos los guías de turismo, la desesperación, porque esto lamentablemente da para rato, ¿no? Y, mira, la verdad que sí. Nosotros, como todas las actividades, estamos atravesados por esta pandemia. Algunos más, algunos menos. Algunas actividades arrancarán antes, otras después. Sabemos que la nuestra, nuestra actividad va a ser una de las últimas en arrancar. Sí. Más allá de que nosotros vivimos en una ciudad turística, hay cuestiones que son prioritarias. Hoy en día, la prioridad número uno para todos los dirigentes y gobernantes es la salud, y eso lo sabemos. Pero también tenemos que tratar de buscar un equilibrio, porque todo el mundo dice o salud o economía, y en realidad no es una dicotomía, es algo que va de la mano. Bueno, estamos trabajando junto con los colegas de todo el país, específicamente para empezar a armar protocolos de actuación de lo que va a ser el día después, cuando esto se reactive nuevamente. Pero, mientras tanto, hay que pasar esta situación. Y hay algunos colegas que están en una situación bastante complicada. Eli, ¿los guías de turismo son monotributistas? Claro, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación de los guías de turismo es la siguiente. La gran mayoría de los guías de turismo son monotributistas e independientes. Es muy raro que haya guías que sean o que formen parte de la planta permanente de una agencia de viaje. Eso, por lo general, no se da así. Son muy pocos, por lo menos aquí en Carlos Paz, son muy pocos los guías que forman parte de la planta permanente. Por lo tanto, seguirían cobrando sueldo. Toda la actividad está en punto cero. Por lo tanto, si se acuerdan, como ha pasado en algunos lugares, que han acordado pagar la mitad del sueldo, al menos siguen percibiendo algo. Para los que trabajamos de manera independiente, al no haber ingresos, al no haber turismo, al no haber actividad, la billetera empieza como a achicarse, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos en una situación complicada porque no tenemos posibilidades de ingresos. Claro. ¿Han hecho el trámite este para los 10 mil pesos? Eso es por lo menos un aliciente, ¿no? Con eso no salvas a nadie. Pero por lo menos un airecito en una situación tan extremadamente delicada. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Este IFE, el famoso IFE, la mayoría se ha inscripto en la misma, pero no todos han sido alcanzados por esa medida. Hay algunos que quedan exceptuados porque a lo mejor tienen la pareja, el esposo, la esposa, que tiene un auto, entonces ya no les corresponde. Ha habido como un colador con respecto a quién se lo otorgaban y no, y bueno, no todos han sido alcanzados por esa medida, ¿no? Bien. Viste que se podía, se puede volver a notarse y creo que no es refutar, Sí, 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 hay una nueva posibilidad de inscripción. Sí, sí. Para los que fueron rechazados por ahí también. Claro, claro, claro. Y para los que fueron rechazados hay una nueva, otra vez hay que llenar toda una serie de datos, pero bueno, no todos han sido alcanzados por esa medida. Claro, claro. Lo mismo. Como vos decías, 10 mil pesos, de pronto uno está acostumbrado a tener, todos estábamos acostumbrados a tener un ritmo de vida, con un determinado ingreso y obviamente una determinada cantidad de gastos. Vos sabés que al no haber ingresos los gastos siguen estando, entonces uno va de alguna manera pidiendo que le reprogramen el pago o que se lo extiendan de acá a tres meses. En algunos casos sí, en algunos casos no. Hay cosas que, bueno, que ya no dependen de nosotros, entonces de acuerdo a los diferentes estamentos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, se fue pidiendo por nota que nos exceptúen de los pagos o que nos permitan de alguna manera hacer un pago diferido, que no nos cobren intereses. En fin, hemos tratado de abarcar todas las cuestiones que tenían que ver justamente con el cumplimiento de las obligaciones. Bien, Eli, enviaste una nota, ¿no? Bajo tu firma al gobierno nacional, específicamente a Turismo, ¿no? Sí, nosotros mandamos notas a todos los estamentos, municipales, provinciales y nacionales, justamente por esto que te decía, entendemos que hay cuestiones que son de acuerdo, los estamentos son determinadas. Sí, se mandó una nota al ministro de Turismo porque hay un error en la mayoría de las personas que hemos hablado, muchos entienden de que el guía de turismo forma parte de la planta permanente de una agencia. Y la gran mayoría de los guías son independientes monotributistas en sus diferentes categorías, ¿no? Sí, claro. Hay, por ejemplo, de Córdoba para arriba, de Córdoba hacia el norte, la mayoría de los monotributistas son categorías A, B y monotributo social. Y de Córdoba para abajo, la gran mayoría de los monotributistas son categorías C, D, E, F. Todo depende de la zona en la que uno trabaje, es la facturación que uno tiene, ¿no? En este caso, nosotros hicimos una nota contemplando a todos los guías del país para visibilizar la figura del guía, que es la figura que a veces menos en cuenta se tiene. Bien, y también vos te comunicaste con tus colegas de otras localidades, ¿no? Y ahí es como llegas a confeccionar esta carta. Claro, nosotros ya hace más o menos unos 15 días que venimos trabajando en contacto con otros colegas para ver cómo habían manejado ellos la situación. Tuvimos una primera reunión con la gente del NOA, con los colegas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, y bueno, cada provincia planteó cómo manejó el tema respecto a los miembros de su asociación o a los miembros de su círculo de guías. Y todos más o menos habíamos planteado lo mismo, o sea, pedir un auxilio con módulos alimentarios, módulos sanitarios, asistencia psicológica en algunos casos, para algunos colegas. Y bueno, tratamos de imitar todo lo bueno que pudo ser en algún lugar, nosotros tratamos de imitarlo y hacerlo aquí. Luego replicamos esas reuniones con otras regiones del país, cada provincia tiene su problemática, y bueno, terminamos anoche haciendo una reunión, fue la primera reunión país, como le llamamos nosotros, le dimos ese nombre, en donde participaron los representantes de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y realmente fue muy bueno, porque ahí nos encontramos todos. Los que a veces nos conocemos por teléfono, simplemente ayer nos pudimos ver. Así que bueno, una vez que consensuamos cuáles eran nuestras, de alguna manera, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, se mandó la carta, que sabemos que ya llegó, porque ayer nos notificaron que había llegado y que la habían leído. Ah, buenísimo, buenísimo. Por lo menos se quedan tranquilos de que llegó a destino, ¿no? Por lo menos la recibieron, que no es poco. La recibieron. Hay como una especie de boletín interno dentro de lo que es el ministerio, en donde quedan registradas todas las comunicaciones virtuales, todas aquellas que llegan. Entonces hay como un... Te mandan como un acuse de recibo. Eso es. Como diciendo, dentro del orden del día, de todo lo que se trabajó hoy, se vio su carta o se vio su notificación. Bien. Y eso fue realmente muy importante, muy emocionante, porque llegó justo este último momento cuando ya estábamos cerrando la reunión. Entonces, por lo menos sabemos que lo vieron y que leyeron nuestro reclamo y que entienden cuál es nuestra situación. Bien, bien. Si bien es cierto, algo que yo quiero aclarar, nosotros en la carta hablamos de 10.000 profesionales. Nosotros estamos haciendo este estudio o este trabajo ya hace 15 días y obviamente hay lugares a los que todavía no hemos podido llegar. Nuestro país es muy grande y todo nuestro trabajo lo hacemos por teléfono. Nosotros estimamos que este número se puede llegar a agrandar a medida que vayamos avanzando a lugares más al interior del país. Bien, bien, bien. Bien, bueno, Eli, por lo menos pudieron unirse, hacer esta carta. Entre todos es más fácil. Esperemos que puedan tener respuesta, Eli, ayuda. Sí, nosotros esperamos que sí. Hay algunos gobiernos municipales que han respondido muy bien. Hay gobiernos provinciales que están trabajando con los guías. Y bueno, obviamente sabemos que somos un país federal. Cada provincia tiene derechos no delegados a la nación, cuestiones no delegadas a la nación. Y así que, bueno, esperamos que en algún momento obviamente todo lo que uno, no todo, pero por lo menos ir paleando de a pocos esta crisis que es realmente una crisis que nos atraviesa a todos. Y como siempre decimos, nosotros los guías de turismo nos ponemos a disposición para trabajar en lo que se necesite y que tenga que ver con la actividad turística. Para eso nos preparamos, para eso estudiamos, que cuenten con nosotros en ese sentido. Eso siempre lo reiteramos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Eli. Gracias por la información. Y bueno, esto nosotros de aquí de Carlos Paz al Día tratamos de mostrar la problemática de todos los sectores y obviamente un sector importante que es el turismo y particularmente las guías de turismo. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Por favor. Que tengan un lindo día. Gracias, Eli. Muy bien. Ahí está. Bueno, difícil la situación como todos. Muchos chicos, muchos chicos que estudian, todas que están... Gente preparada. Sí, sí, sí. Aparte, se ha transformado la Escuela de Turismo de Carlos Paz es uno de los referentes a nivel provincial. Venimos muy bien, veníamos, veníamos muy bien porque está bueno, es parte del turismo, es parte del nivel turístico que un guía, tener un guía, un profesional que te vaya guiando turísticamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cualquiera que... A mí me ha pasado ver gente que te inventa la historia. Sí. La gente que tiene que saber... Te inventa la historia o cualquiera agarra y empieza a contar la historia de Carlos Paz y dicen cualquier cosa. Hay mucho en Carlos Paz para mostrar, para contar, para que el turista verdaderamente se lleve una apreciación de lo que es la ciudad, no solo el centro. Digo, hacen un trabajo muy bueno, muy lindo los guías de turismo y está bueno cada vez profesionalizar eso. Cuanto más profesionales seamos, mejor va a ser el turismo, mejor opciones les vamos a dar a los turistas para que vengan a la ciudad de Villa Carlos Paz. Pero bueno, lamentablemente el coronavirus nos ha dejado así. En esta situación, en el mundo, el turismo está complicado y vamos a ver cuándo vamos a empezar a viajar. Así es, así es Marcelo. Bueno, en relación a esta situación...